Muy pero muy amados amigos, hermanos, hermanas, bienvenidos a esta reunión unida. Bueno, estoy desde un hermoso lugar, un hermoso parque, aquí en Mesa, Arizona. Estamos en pleno invierno, pero el sol todavía está, todavía queda algo de sol aquí. Así que bueno, bienvenidos todos. Por favor, escríbenos y me vas a ver chateando ahí también con ustedes. Chatea con nosotros, contanos desde qué ciudad estás. Enviamos también saludos a nuestros pastores que están en Entre Ríos y hay una inundación tremenda allí, así que les mandamos un gran saludo, un abrazo y espero que se encuentren no bien, re bien. Hoy quiero hablarte del secreto de ser productivos para Dios. ¿Cómo ser productivos en el reino de Dios? Yo creo que a todos nos encanta ser gente que tu trabajo se te multiplica, que te salen las cosas bien, que sos bendecido. Entonces yo hoy quiero hablarte de este tema, cómo ser productivos para Dios. Y para eso vamos a abrir en Mateo 13, y usted no se me distraiga porque cada cinco minutos va a pasar un avión por acá. Pero me decidí que lo iba a hacer no en un estudio, sino desde aquí. Así que vamos, vamos juntos. A propósito, tremenda respuesta la semana pasada. Bueno, ya me siento lejos con esto, no sé por qué. Tremenda respuesta la semana pasada. Más de mil se fueron conectando al Premier. Como saben, es un nuevo sistema que estamos aprendiendo a usar. Así que gracias, qué lindo, qué buenos los comentarios, el apoyo, todo. El secreto de ser productivos para Dios. Mateo 13, y yo tengo desde el 18 en adelante, voy a leer de Palabra de Dios para Todos, que está hermosa. La versión está muy clarita y muy sencilla. Para ser productivos en el reino de Dios, esto es lo que necesitamos. Si te tenés que ir ya en este video, por lo menos te doy la clave y ya te podés ir tranquilo. Los demás que tienen paciencia, quédense. Los impacientes se pueden ir. Bueno, esto es lo que... Para ser productivo, con el mensaje que Dios te encomendó, necesitas una cosa. Entendimiento. ¿Cuántos pueden decir conmigo entendimiento? Hay alguien que escribe en el chat. Entendimiento. Tres significados, tres cosas que debemos entender para ser productivos. Y esto lo tomamos de una historia que Jesús mismo narró. Entonces, esta es la explicación de la parábola del sembrador. Versículo 18. Ahora, escuchen lo que significa la historia del sembrador. Dice, ¿qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. ¿Escuchó eso? Es una semilla que ya está, ya fue distribuida, ya fue entregada, pero como esta gente no entiende, diga conmigo, no entiende, entonces dice, viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. Entonces, lo primero entonces que tenés que entender, y tenemos que entender, es cómo cuidar lo que Dios ya te confió. Cómo cuidar este mensaje santo del Evangelio. Cómo cuidar esa pasión por Dios que Dios puso en tu corazón. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y no es cualquier mensaje. No es el mensaje de los beneficios, el mensaje del idealismo humano. Es el mensaje del reino de Dios. Sabes que este pastor se llama Satish Kumar, de la India, te he contado algunas veces, pero la historia sigue. Él leyó la Biblia en 10 días, porque tenía tanto hambre de la palabra de Dios. Él sí que cuidó el mensaje. Él supo cuidar lo que Dios le entregó. Devoró la palabra. Cuando le contó a la iglesia, la iglesia lee la Biblia en 30 días. Y desde ahí empezó a leer todos los meses, se lee en toda la Biblia. Es impresionante la pasión por la palabra de Dios. Ellos no dejaron que la semilla caiga en el asfalto. Y ahora es la iglesia de más rápido crecimiento en el mundo. Hoy estuve chequeando en Wikipedia y dice que hay más de 250 mil, un cuarto de millón de miembros en esa iglesia. ¿Qué fue lo que los hizo productivos? Es que ellos entendieron cómo cuidar, valoraron, cuidaron lo que Dios le entregó. Hay una semilla en tu corazón. Hay algo que Dios ya puso. Muchos de ustedes ya han tenido experiencias con Dios y con su palabra. Cuídalo, cuídalo, cuídalo con tu vida misma. Número dos, tienes que entender cómo perseverar bajo alta presión. ¿Qué significa, dice el versículo 20, la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría. ¿Conoció alguno de esos? Lo escuchan, lo aceptan, todos emocionados. Pero no tienen raíz. Diga conmigo, no tienen raíz. En sí, y duran poco tiempo. ¿Cuántos cristianos hay que duran poco tiempo? ¿Cómo puede ser que la salvación le dure a alguien poco tiempo? Que el mensaje del reino de los cielos dure poco tiempo. Cuando surgen los problemas, dice Jesús, o la persecución por causa del mensaje que le di, inmediatamente se dan por vencidos. Yo quiero hablar a los que están a punto de abandonar su fe. Que usted ya está entre la fe y la duda, entre la fe y el ateísmo, la incredulidad, en el nombre de Jesús. Levántate, primero cuida, ese es el primero, entiende cómo cuidar esa semilla. Y en segundo lugar, entiende cómo perseverar bajo presión. Si te acostumbras, si aprendes, si entiendes cómo perseverar bajo alta presión, Dios te va a usar gloriosamente, te prometo. Vas a ser una persona fructífera, te vas a multiplicar. Fíjate que en cada caso la gente recibe una semilla. En cada terreno hay una semilla. O sea que todos recibieron lo mismo de parte de Dios, pero algunos lo malograron. Sabes que hay un mensaje que no me dejaron predicar en una gran emisora mundial de televisión cristiana. Me dejaron predicar santidad, me dejaron predicar fe, lo que yo quisiera, menos un mensaje. Cuando les dije, bueno, quiero también predicar este mensaje. Dile a mi pueblo, enséñale a mi pueblo a sufrir. Basado en la palabra de Dios, en el libro de Primera Pedro. Y ellos me dijeron, pastor, disculpe, pero acá no creemos en eso. Esta es gente que sin darse cuenta, también es como semilla que cae en el empedrado. ¿Qué quiere decir? Que no están enseñando al pueblo a perseverar bajo presión. Yo quiero enseñarte, quiero discipularte con la ayuda de Dios, con los pastores de esta red. Queremos ayudarte, queremos ser mentores para ti, de manera que no te caigas ni te quiebres cuando vienen las presiones. Y van a venir. Esa es la clave, van a venir. El sufrimiento viene, las presiones vienen. Pero queremos que te saques un muy bien 10 felicitado. Que te saques una A, como se dice acá en Estados Unidos. Una alta calificación en cada prueba de tu vida. Muy bien, entonces entender cómo perseverar bajo presión. Y en tercer lugar, entender cómo liberarse para multiplicar. Si quieres que tu ministerio, tu testimonio, lo que haces para Dios, multiplique, te tienes que liberar de cosas que quieren ahogar el mensaje y la semilla en tu vida. Versículo 22, dice Jesús, ¿qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones, ¿cuántos preocupados hay? Levanten la mano acá, diga yo, alguien que ponga en el chat, yo, los que reconoce. Las preocupaciones de la vida, todos los que tienen preocupaciones, anótenlo, digan yo. Y el engaño de las riquezas, esa ambición que no te deja dormir tranquilo, dice, ahogan el mensaje. Esto me impactó. No lo matan de la raíz, no lo queman con el sol, lo ahogan, lo tapan. Ahogan el mensaje y se vuelven estériles. Escucha, hay cristianos, aún en esta red, que ya son cristianos estériles en el sentido, no en el sentido natural, cualquiera puede ser estéril en el sentido natural, en el sentido espiritual. Dios no quiere que seas improductivo. Y hay gente que ya se acomodó, ya se acostumbró y ya está dejando que los límites de su personalidad, de su capacitación, de su inteligencia, de su tiempo, de sus ganas, esos límites y las preocupaciones de esta vida le están empezando a ahogar, están creciendo como espinas alrededor y están haciendo que esa planta no crezca, no florezca. Ahora, liberate de lo que te oprime, liberate de esas limitaciones. Vamos a predicar la santidad, vamos a predicar el reino de Dios, vamos a abrazar el mundo en oración. Así que mi hermano, mira, por eso estamos leyendo la palabra juntos. Ya no solo leemos, ahora oramos la palabra. Las llaves están sacadas de la lectura diaria o de la lectura de esa semana. Todo esto se está, tú estás viendo esto, ¿verdad? Hay como un confluir, hay como una conexión, una armonía que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una clave para empezar a invadir continentes con este mensaje. Así que te animo en el nombre de Jesús. Deja que ahora el poder, el fuego de santidad de Dios descienda sobre tu vida. Levantate en el nombre de Jesús y no dejes que se ahogue la semilla de la palabra. Por eso, mira, una de las formas que no se ahoga es leer la palabra diariamente, porque esa palabra te va fortaleciendo hasta que sacas las espinas de al lado tuyo. Te liberas de lo que te oprime. Por eso, mira, estuve haciendo un cálculo. Me fui a algunos de estos programas allí gratuitos en la internet para escuchar la Biblia diariamente. Y hice un promedio, y el promedio me dio entre 13 y 15 minutos leyéndola o a veces escuchándola. Aproximadamente entre 10, si eres el lector más rápido, y 15 minutos la lectura diaria que te estamos recomendando. Si le dedicas consistentemente, tienes que poner un tiempo, tener un lugar, una Biblia abierta o ya una computadora lista para leer. Si le dedicas ese tiempo a Dios, te vas a liberar de las espinas. Vas a estar cada vez más fuerte y más arraigado en la palabra de Dios. Vas a entender cómo liberarte para multiplicar. En conclusión, los que entienden, producen. Me llamó mucho la atención que Jesús no mencionara, dicen, bueno, los que tienen fe, los que conocen, no, los que entienden. Él dijo, la persona que entiende, dice acá en la conclusión, versículo 23. ¿Y qué significa? La semilla que cae en tierra buena, esa semilla, son los que aceptan el mensaje. Diga conmigo, yo acepto el mensaje. ¿Cuánto están aceptando este mensaje? Antes que oscurezca acá, acepte el mensaje. Son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Esto me impactó. Es recibirlo, pero los demás también, no lo rechazaban de entrada. Quedaba ahí la semillita flotando en el pavimento, quedaba la semilla entre las espinas, pero había, no lo rechazaban de entrada. Pero esta gente que no solo acepta el mensaje, lo entiende. Diga conmigo, Señor, yo quiero la unción de comprensión. Yo quiero la unción para entender lo que leo en tu palabra y para ponerme cada vez más fuerte, Señor, con más autoridad y no crecer entre espinos. ¿Bien? Y dice, ¿qué significa la semilla que cae en tierra buena? Esas semillas son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen. Diga conmigo, voy a producir. Producen una buena cosecha, darán mucho más de lo sembrado. Escuche esto, es una promesa. Mucho más. Darán hasta 100, 60 y 30 veces más por semilla. ¿Te imaginas que una semillita de repente te está produciendo 60 o 100 veces más? Un grupo que plantas, una persona que estás discipulando, de repente empieza a florecer esa persona y te trae 100 discípulos más. Vamos en el nombre de Jesús. Yo quiero que levantes tus manos al cielo. Vamos a recibir esa gracia, la unción para la multiplicación, que viene con entendimiento del mensaje, entendimiento de la palabra. Levanta tus manos al cielo. Los que dicen amén a este mensaje y lo reciben, ponga un amén allí en el chat. Y no te olvides de suscribirte a este canal, así cada vez que ponemos algún video te llega el anuncio. Sí, vamos juntos, todos, trabajando en comunidad. Padre Dios, Señor en el nombre de Jesús, te rogamos Dios del cielo, que seamos entendidos en tu palabra. Que seamos gente dedicada como la gente de la India, como ese pastor que le enseñó a su congregación a amar tu palabra, a vivir en tu palabra, a leer tu palabra. Oh Dios mío, que el mensaje no caiga en corazones de piedra, sino que ahora esto sea tierra fértil. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y declaro ahora el fuego de santidad en cada vida. Una nueva pasión por Jesucristo. En el nombre de Jesús y todos decimos un fuerte amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, te fortalezca y por favor, los que no están en grupos, vénganse con nosotros, comunionet.com, venite, intégrate a un grupo y empeza a leer la Biblia con nosotros día tras día. Vas a ver que vas a ser una persona productiva, vas a tener un nuevo entendimiento y Dios te va a fortalecer en tu fe y en tu vida familiar. Dios te bendiga. Desde Mesa, Arizona, un fuerte abrazo.